La Riviera Nayarit es conocida por sus bellas playas, su abundante flora y fauna crean paisajes inolvidables que realizan sus atractivos naturales, donde los servicios de primera clase se combinan con una exquisita gastronomía. Programas de entretenimiento para toda la familia y una excelente ubicación, el Hotel Zamba Vallarta cuenta con 183 amplias y confortables habitaciones y suites, distribuidas en un edificio de cuatro pisos. Viva una aventura culinaria en el plan todo incluido, donde el sabor local y la cultura se fusionan en perfecta armonía. No olvides visitar el Hotel Zamba Vallarta y recuerda que, con Marco Polo Viajes León, ya estás viajando.